El presupuesto nuevo que se había mandado estaba hablando de un 50% de aumento de sueldo. El aumento de sueldo que dieron ahora está en contra de la Carta Orgánica y está en contra de todo, porque todos los aumentos los tiene que otorgar el Consejo, no los otorregó el Consejo. Entonces, manejan las cosas más o menos como les gustan a ellos, y eso no puede ser. Ahora, ¿qué tenemos nosotros todos juntos para decir, hacemos esto o hacemos lo otro? Con 20 tipos solos no hacemos nada, lo que decía Walter recién. De los viejos somos cuatro, está Elvio, José, él y yo, somos cuatro nada más. O sea, de 60, me imagino que somos 60, no sé cuántos son. Pero hoy en día la masa salarial aproximada está en los 900, un millón de pesos. O sea, cuando vos hablas de un aumento de sueldo, lo que hable, estás hablando de 300, 400 mil mangos. Y es mucha plata. Que para mí no pasa por hacer kilómetros, pasa primero que nos pongamos de acuerdo entre todos. Pero primero tenemos que poner de acuerdo entre todos. Si vos, los que tenés como representantes, no te representan, no vienen, hoy a la mañana cuando yo llegué acá, me dicen, no, se está diciéndole a la gente que no venga a la asamblea porque le van a descontar el día. O estoy mintiendo. ¿No le dijeron eso? No, no, no. ¿Le dijeron eso? Entonces, sí. El famoso de nosotros los trabajadores que llegó prometiendo y mintiendo, no jodamos más. Estamos peor que la peor de esa época. ¿Cómo te vas a reunir? Y dicen, no, no, el que venga a la asamblea le vamos a descontar el día. Y bueno, entonces dejémonos de joder. Entonces, digamos una cosa. O sea, elijamos quiénes van a ser los representantes y que vayan ellos. Porque para que vayan estos tipos, que no tienen la más puta idea de lo que tienen que hacer, porque es más, hoy me dicen ahí en Obras Públicas, ah, porque Caleucci ya me dijo lo que vamos a hacer. ¿Cómo que Caleucci te dijo lo que vamos a hacer? Nunca hizo nada en el gremio. Lo único que hizo en el gremio fue vaciarlo. Se robó las computadoras, se robó todo. Y ahora vienen a querer mentir acá adentro, que no me jodan. Lo que tienen que hacer es decir, ¿qué van a hacer entre todos ustedes? Porque yo ya estoy de vuelta, me quedan dos años, me van a querer echar antes, así que estoy de vuelta. Pero por lo menos ustedes que recién empiezan, por lo menos empiezan con algo, con una perspectiva para adelante. Hoy no tienen ninguna perspectiva, con un sueldo de mierda de mil y pico de mango, y encima después van y te dicen, te vendo la leña. La leña del plan calor, te doy la gauchada y te la vendo. Un plan calor que lo paga Nación y lo paga Provincia. Y son de buenos que encima te lo venden. Son unos jodones bárbaros, viste. Entonces me parece que están faltando el respeto a todo el mundo. Gracias.